¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Usted quería que Chacarita le ganara a Gimnasia de Jujuy? Se ganó. Sufriendo, pero se ganó. ¿Pero usted también quería otros resultados? Como añadidura, se dieron. ¿Había que empatar Maipú Rafaela? Empataron. ¿Tenía que perder Quilmes? Perdió. ¿Se puede pedir algo más? Siempre se puede pedir algo más. Después de la intro, nos metemos en el mundo de este Chacarita Puntero Invicto. ¡Vamos! Chacarita Puntero Invicto Allá por la década del 40, River tenía una delantera a la que apodaban La Máquina. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó. Bien. Obviamente por una cuestión lógica de la edad, uno no vio a ese equipo de River, de lo cual los abuelos nos han hablado y nos han comentado. A ese equipo se lo denominaba, o a ese, sí, a ese River de los 40 se lo denominaba los Caballeros de la Angustia. Bien. ¿Qué tendrá que ver la máquina salvando las distancias con este Chacarita? ¿Y por qué aquel famoso apodo de los Caballeros de la Angustia? Es que aquel River, como este Chacarita, demostraban durante el transcurso de los partidos una amplia superioridad sobre sus adversarios. Y sin embargo, todos los partidos terminaba la gente, los simpatizantes en este caso, nosotros, quienes vamos a ver a Chacarita en San Martín y quienes lo seguimos por televisión porque no nos dejan ir de visitantes, siempre tenemos que terminar con un nudo en la garganta, rezando que termine el partido. Ha pasado en algunos casos, en este campeonato, como Mitre en San Martín, como Atlanta en San Martín, como Chaco Forever en Resistencia, que se escaparon puntos como el agua entre los dedos. Seis puntos que yo anoto especialmente, esos seis puntos que hoy permitirían que Chacarita, por ejemplo, llevara nueve unidades en la tabla de posiciones respecto de Maipú. Quizás con Atlanta faltaban siete, ocho minutos, podés sacarlo, aunque ese partido estaba prácticamente y obviamente Chacarita había demostrado ser muy superior, pero bueno. ¿Y a qué voy con todo esto? Voy a que esta es la realidad de este equipo puntero, de este equipo invicto, que de los 13 partidos ganó siete y empató seis. Con un detalle, en San Martín solamente jugó seis partidos. O sea que estamos por encima de esta media inglesa. Pero siempre, Chacarita, por esas cosas del fútbol y por esas cosas del destino, tiene que terminar, habiendo demostrado ser merecedor de los tres puntos, tener que terminar con esa angustia que nos supera y que hace que estemos en alerta hasta que terminen los partidos. Y el sábado pasado no fue la excepción. No fue la excepción. Un equipo que en el primer tiempo, Chacarita, se encontró con un gimnasio de Jujuy, que no se olviden, gimnasio de Jujuy antes de empezar el torneo, era junto con Aldo Sibi, los dos equipos que más se habían reforzado en esta zona B del Nacional. Con varios jugadores que provenían de un old boy que había hecho una muy buena campaña el año pasado, con un par de nombres importantes, con dos arqueros con toda la experiencia junta, como Cristian Lucchetti y Chiarini, ex arquero de Instituto y de River, entre otros, que fue quien jugó la semana, el sábado pasado, con Brandán, un 10 distinto, con Tevez, un 9 que va, que va, que va, y que muchos lo recordamos jugando para Brando de Puerto Madryn hace más de 11 años, y que no tiene nada que ver con el Tevez, que estuvo el año pasado en Chacarita, y que ese fue el Tevez que le hizo un gol a Boca en el Parque Independencia. Lo que quiero decir es que venía un gimnasio de Jujuy que algunos pensaban devaluado. No, no. Gimnasia vino a encarar el partido, no vino a defenderse a San Martín, y ese fue el obstáculo que el equipo de Villeri tuvo que enfrentarse la semana, el sábado pasado. En un partido tensionante, difícil, con un primer tiempo complicado, trabado, con un arbitraje dubitativo de Pablo Jiménez, ahí al minuto de juego, a los dos minutos de gimnasia, por una jugada que pareció fula blanco, el árbitro iba a cobrar, no cobró, siguió, y Correa, Correa, gran, directo, responsable de que Chacarita haya ganado el sábado pasado, Correa taparía a los dos o tres minutos el primer gol de los jujeños. Porque no teníamos que subestimar a Jujuy, más allá que gimnasia no venía bien en la tabla. ¿Y qué fue de Chacarita? ¿Qué ofreció este puntero invicto de la zona B? Ofreció un primer tiempo donde casi, casi se podría decir, no tuvo jugadas claras de gol, pero otra vez en el arranque del complemento, con un golazo de Coquito, que 30 segundos antes había reventado el travesaño, y después allá por los 20, otra vez parecía que se redondeaba la victoria con el gol de Gianluca Pugliese, que 20 segundos antes, increíblemente, en la misma jugada se puede decir, quiso cancherear, empujó la pelotita que no entró y después la jugada sigue y se convierte en el segundo gol de Chacarita. ¿Y por qué hago esta salvedad entre el primero y segundo tiempo? Porque fueron dos Chacaritas distintos. El primero con un gimnasio de Jujuy que vino a hacer su juego y que no lo dejó jugar al equipo de Villeri. Blanco no estuvo en su mejor tarde, Chacarita empezó a depender de Coquito, de Cuello y de Perdomo, como siempre, y Jiménez, que cada día nos está demostrando, más allá de que le falta el gol, que se está ganando la 9 de Chacarita por el trabajo que hace, porque va, porque aguanta, porque resiste los embates de los contrarios, porque tiene la pelota allá delante. Jiménez, a quienes, inclusive, me pongo en primera persona, nos dejaba dudas, cada vez nos está dejando menos dudas. Le falta concretar, es verdad, le falta concretar. La lesión de Caro Torres en el primer tiempo ojo, yo no sé si fue un planchazo casual o no, pero Caro Torres no va a estar, tiene aparentemente una lesión en el quinto metatarsiano. Entró Letieri en su lugar y pareciera que Letieri se adecua a las circunstancias, se adapta y junto con Zannini, ahí están. Y después los puntas, Juan Cruz y Quiroz, Juan Cruz un poquito contenido. El otro día quizás volvía, después de haber estado ausente ante Ferro, Quiroz aportando siempre marca y proyección. Y ese equipo, a los 20 minutos del segundo tiempo, este Chacarita parecía resolver este jeroglífico que le había planteado el gimnasio de Jujuy de Mario Gómez. Pero como aquí las cosas nunca son fáciles, y me empiezo a remitir al título de este editorial, Los Caballeros de la Angustia, rápidamente Gimnasia de Jujuy no nos iba a dar paz, no le iba a dar paz a Chacarita, porque dos minutos después el Turbo Rodríguez, el mismo de San Martín de Tucumán, que entró con otros varios delanteros que puso Mario Gómez para tratar de revertir, lo que parecía un partido terminado. No, los partidos de Chacarita nunca parecen terminados, y Gimnasia se pone 2 a 1, dos o tres minutos después, y es psicológico, faltaba un montón. Y con el 2 a 1, uno empieza a dudar, empieza a sospechar que puede pasar lo que pasó con Mitre y con Forever. Gimnasia tuvo una jugada clara ya por los 27 minutos, un cabezazo, una palomita que salió cerca del poste, dos cabezazos en el área, y después la jugada del final, la que no puedo dejar de mencionar, la tapada de Cristian Correa en el último córner del partido, con un cabezazo de Pellerano, un experimentado, un veterano jugador que supo recorrer las canchas del fútbol de Argentina y de América, y que el otro día vino a hacer su partido. No, tampoco le vamos a caer a Pellerano, juega para Gimnasia de Jujuy, estuvo en San Martín de Tucumán, jugó en Atlanta, todo bien con Pellerano al fin y al cabo, lo fue a provocar a Jiménez varias veces, forma parte de esta historia. Lo concreto de todo esto es que en esa última jugada del partido, centro córner para Gimnasia Grima de Jujuy, Pellerano que cabecea libre para atrás, y la tapada gigantesca de Cristian Correa para lograr sostener el partido. Era la pelota del empate, era la pelota de Mitre, era la pelota de Forever, pero esta vez estuvo Cristian Correa que milagrosamente, y poniéndole justicia a la tarde, porque Chacarita en el segundo tiempo demostró ser más que Gimnasia, ganó bien, este equipo no merece sufrir tanto, pero para no sufrir tanto, habrá que ajustar esos detalles, esos detalles que son no descuidarse en defensa, poder definir algunas situaciones concretas de gol que el equipo genera, y eso es positivo, y repito, pasar de ser este equipo explosivo a un equipo adulto, a un equipo pillo, a un equipo vivo, que pueda no solamente generar jugadas de gol y lograrlas, sino después aguantar los resultados, pero aguantarlo lejos del arco de Correa. Yo creo que esa experiencia la está teniendo Villeri, se está dando cuenta, encontró su once titular. Ahora bien, ayer, y después del triunfo de Chacarita, se dieron dos resultados que no podemos dejar de mencionar. Rafaela le empata sobre el ahora Maipú, el resultado que necesitaba Chacarita para sacar una luz de ventaja sobre el equipo mendocino. Está bien, Rafaela sigue vivo y va a seguir siendo un rival en la lucha por la punta. Y fundamentalmente, y también de cara a lo que va a pasar, el próximo fin de semana, la derrota de Quilmes, en La Banda, en Santiago del Estero, ante Mitre, 1 a 0, un Quilmes que, dicen los que vieron el partido, yo vi un rato por internet, no demostró demasiado, pero justamente, este Quilmes, al que ahora Chacarita le lleva cinco puntos, es el próximo adversario, el próximo sábado a las 8 de la noche en el Estadio Centenario, en el sur del Gran Buenos Aires. Es un partido que ahí sí, también tendremos la probabilidad de ver para qué está este Chacarita, que por ahora se mantiene firme en la punta, firme con el invicto, pero que empieza a tener, ahora sí, pruebas de fuego que demostraran la adultez de este equipo para saber si realmente está en condiciones, como así parece, de pelear, en principio, la punta de la zona B del Nacional B y de pelear cosas importantes. El otro día se ganó con un Correa que dejando de lado el gol de Gimnasia de Jujuy que puede adjudicarse en alguna responsabilidad, nos olvidamos de eso porque la tapada que tuvo en el último minuto del partido fue gigantesca, fue monumental y fue la que le dio el triunfo a Chacarita en definitiva. Con un coquito iluminado y con un equipo, insisto, que ganó bien, que no debió sufrir tanto, pero parece que aquí los caballeros de la angustia han llegado para quedarse. Ganó Chacarita, se dieron otros resultados, nos permite encarar una semana de trabajo el plantel, el cuerpo técnico y nosotros los hinchas con la tranquilidad de que el equipo está. Se viene Quilmes y aquí estamos nosotros como punteros e invictos para demostrar el próximo sábado por la noche que este equipo está para pensar y soñar en grande. Para ustedes que están del otro lado, para los que me saludaron el otro día en la cancha, gracias a todos, les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Oscar Chaneses y no me queda más que agradecerles. Junto con mi técnico, el señor Fernando García, que sigue pensando si fue penal o no fue penal el que cobró Darío Herrera ayer en el Monumental, él dice que no, qué sé yo, eso será historia para otra gente. No, acá me dice que no, que él no dice nada. Bueno, está bien, me pareció. Les mando un abrazo a todos, gracias por estar y la semana que viene seguimos en contacto y por supuesto durante la semana si así lo amerita a los Reels en Facebook también nos pondrán en contacto. Les mando un abrazo grande, el placer de siempre y muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.